Una cesarense ocupó el segundo lugar a nivel nacional en la versión número 21 de las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Se trata de la niña Amalia Enríquez Quintero de 12 años, estudiante de sexto grado del Colegio Americano Madrid en el municipio de Becerril. El Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia realizó la versión número 21 de las Olimpiadas de Matemáticas, un certamen donde participan estudiantes de todo el país en los grados cuarto hasta once, en los grados cuarto hasta undécimo. Amalia Enríquez Quintero de 12 años y estudiante de sexto grado del Colegio Americano Madrid del municipio de Becerril fue el segundo mejor puntaje a nivel nacional de los grados sextos de las Olimpiadas Matemáticas realizadas por esta importante universidad a nivel nacional. El colegio inscribió a varios alumnos en los diferentes grados. Las Olimpiadas se desarrollan en tres fases donde van seleccionando a los cinco primeros puntajes en cada fase. Solo a esos cinco les permiten el acceso a la siguiente ronda hasta llegar a la final. Doy gracias a mis padres por su apoyo incondicional, a mi profesor de matemáticas y a todo el Colegio Americano Madrid de Becerril por confiar en mí. Fue lo manifestado por Amalia Enríquez. Cabe resaltar que con estas Olimpiadas Matemáticas participaron por el Cesar instituciones educativas de los municipios de Valledupar, San Alberto, San Martín, Becerril, Manaure y Agustín Codazzi. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.